¿Estás bien, cabrón? Hacho, cabrón. Cabrón, ¿estás bien? Cabrón, yo siento que estoy dando vueltas. Ya hablo, cabrón, yo estoy bien loco. Cabrón. Cabrón, yo no siento nada, cabrón. Ya hablo. Ya hablo, cabrón, que no estás más, cabrón, cabrón. Y yo, yo, yo sé qué es esto, cabrón. Cabrón, tú fumaste lo mismo que yo, cabrón. Sí, cabrón, pero yo estoy chillin', cabrón. Cabrón, ¿qué tú me diste, cabrón? ¿Qué tú me diste, cabrón? Habla claro, ¿qué tú me diste, cabrón? ¿Tú no me diste el pato, cabrón? Yo me siento bien loco ahora mismo, cabrón. Yo me diste el pato, cabrón.